La verdad que estamos muy felices de estar acá. Sí, es una reunión porque la primera vez se hace en la ciudad, pero más allá de eso, esta vez participan comunas, municipias, juntas de gobierno. Como consideramos que el deporte llega para todos, y es un derecho de todos, invitámonos a las cabeceras de los departamentos, porque muchas veces nos toca vivir, y muchos de ellos viven en comunas muy pequeñas y nos son informados de la situación. Así que gracias a Dios hay gente que ha viajado de muy lejos para estar acá, y estamos agradecidos. Se presentó el calendario, se está presentando el calendario del año deportivo, que no es menor, un programa como Entre Ríos Activa, que es un programa de desarrollo a largo plazo, y es el único en el país a 10 años, así que estamos muy felices de estar en la ciudad. ¿Y qué es lo que tiene previsto Entre Ríos Activa para los distintos municipios de este año? Bueno, lo que tiene previsto es, ya tiene programadas cerca de 20 capacitaciones en la provincia, y hay pedido de más, porque el aval que tiene el Consejo de Educación y la iniciación deportiva en las escuelas es fundamental. Entonces nosotros debemos trabajar sobre la iniciación, que los profesores tengan esa herramienta, no cambiar la currícula, que tengan una herramienta para trabajar, por ejemplo, con la iniciación deportiva del rugby, del vole, del básquet, del fútbol, lo que fuera, que por ahí en los institutos no hablan de la iniciación, rinden la disciplina, pero no hablan de la iniciación deportiva. Como un programa a largo plazo, trasciende una gestión. Y lo más importante es que entendamos que el deporte se inicia en las escuelas. Entonces esto es inédito, que el gobernador haya firmado un decreto por 10 años y que esté avalado por el Consejo de Educación. Pero también están los programas tradicionales que Evita, Abuelos Naciones, Región Centro, que son muy valiosos para nosotros. Evita movió cerca de 50.000 chicos para llegar a la final de Concordia a 4.000 chicos. Por eso debemos preparar a esos chicos también desde la escuela. Y por eso unimos y hacemos esta red deportiva que tiene que dar un trabajo en conjunto con federaciones, asociaciones, ligas, dirigentes. Entonces la capacitación va para todos ellos. Es más, acá en Crespo es abierta, puede venir el que quiera, porque hablamos de deporte y de todos los cambios que produce el deporte permanentemente. ¿Está conforme entonces con el apoyo del gobernador, con el presupuesto que tiene esta área, no la deporte? Porque justamente estamos hablando de que los chicos se vuelquen, chicos y jóvenes o cualquier adulto, para dejar de lado por ahí estar en momentos ociosos y sabemos lo que lleva a eso, ¿no? Sí, yo debo ser agradecido, porque tenemos un gobernador que es de deporte, un ministro que es de deporte y en nuestra área que es de deporte. Y tenemos todo el apoyo, este año el presupuesto es mayor, se respetó el decreto de clubes, que es un bastión fuerte, único también en el país, que es aporte igual a la calidad que juegues o al nivel que estés. Y por otro lado, el deporte social, como es en esto, de iniciación deportiva, que lo dio el gobernador. Entonces, lo que queda ahora es que la comunidad deportiva se involucre cada día más, que los municipios cada día hablen más de deporte, prestigiar el deporte, que se trabaje en conjunto y articuladamente con otras áreas, pero que lo pongan en la ronda de debate con las autoridades provinciales permanentemente, que no sea casual por necesidad, y que no todo es plata, sino que es organización, y estar en la agenda de las comunas. Sabemos que cada 10 chicos en nuestra provincia y en nuestro país, hay 8 que no hacen nada. Hay estadísticas, yo vengo de Córdoba, estuve el viernes, y tienen las mismas estadísticas. En comunidades como Crespo es mucho menor, pero en general pasa eso. Por eso Crespo también va a hacer un anuncio importante hoy, como capitán del deporte, y creo que eso va a tener una gran responsabilidad, porque va a tener que ser aún más el ejemplo de nuestra provincia, pero tiene este lugar, que se puede hacer vole internacional, handball internacional, se puede hacer basque internacional, y se puede hacer muchísima actividad internacional solamente por componerle piso deportivo.